El calendario regional de la Asociación Aumal de Carácter, Copa Challenge, competencia iniciada por la Municipalidad Hermosa y Fiscalizada por la Federación Argentina de la Área. Se encuentra presente el Intendente Municipal, Ingeniero Marcos Luis Fernández, el Director de los Centros de Desarrollo Deportivo de la Federación Argentina, Sensei Ulloa Fedejo, Federación Patagónica Sensei Ulloa Fernández, el Presidente de la Asociación Aumal, el señor Rubilei, de la Asociación de Carácter 2 de Corociales, su Presidente Sensei Carlos Rodríguez. También nos acompaña el Jefe Regional Carácter 2, el Jefe Sato Sensei Pedro Juárez, el Jefe Regional Carácter 2, el Jefe Sato Sensei Juan Carlos de Lula, participantes, árbitros presentes y familiares que acompañan. A continuación, recibimos a la partida de ceremonia cortada por Pablo de Arranza, con la Bordena Nacional, a la Bordena Nacional, a la Bordena Nacional, y a la Bordena Nacional, Lleguín Armando Lleguín, con la Bordena Nacional, y a la Bordena Nacional, también le damos una 건 oficina Gracias a la delegación presente, Escuela Municipal de Edma, Peralta y Rulleri, Escuela Barriales, Escuela Municipal de Guantelé, Escuela de Caracol y Goyena, Club Planalcinegro, Escuela de Caracol, Dojo, Caracol y Colombo y Suárez, Sociedad de Comercio y Cultura de Espalda, Club Argentino, Dojo Cullido, Dojo Monte Hermoso, Sociedad Esportiva, Dojo, Chimichidaya, Dojo Ciudad de Peigüe, Dojo Xochitl, Naxochitl. Entendemos a continuación la cintrofa de Ligna Nacional de Guantelé.